Hola a todos jóvenes, el día de hoy me encuentro con el arquitecto César Guillén, aquí en la bellísima ciudad de Comitán, Chiapas. Arquitecto, muy buen día. Hola Abraham, buenos días, bienvenidos de nuevo a Comitán. Encantados de estar aquí grabando mariposas en Bugambilias, así es la bella Comitán. Así es nuestra ciudad. Platícanos por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues mira, la verdad es que es una casa para una familia con nietos, ellos tienen una propiedad dentro del centro de la ciudad y lo que buscaban era una propiedad que tuviera cierto espacio de jardinería, que tuviera otro tipo de ambiente. Ellos viven en una casa muy cerrada, sin jardines, ellos querían pasar el fin de semana acá, entonces es una casa de fin de semana dentro de la misma ciudad. Mira, qué belleza, pues vamos a conocerla. Nos recibe un nicho con un árbol de la vida. Se ve muy elegante, ¿verdad? A veces los árboles de la vida tienen muchos colores, este es más minimalista. Muy neutro, es muy neutro que luciera la luz y más que todo el espacio hueco. Entonces, ves también las sombras. Las sombras. Es importante ver también aquí la disposición de la cubierta que tiene todos los picos de la estructura, tal cual nos fueron resultando. Así las dejamos, ¿no? Para que se vieran cuáles son las... Dónde son las uniones de picos, dónde se une este alero con el otro. Tenemos un balcón interior que también es muy típico en las casas comitecas. Qué bonito, qué bonita relación, ¿verdad? O sea, cómo se abre. Imagínate tener el muro, pues es otra esencia, pero aquí... Otra vez se convive la planta baja con la planta alta. Eso es. Así es. Aquí está este espacio que decíamos también de la convivencia de la planta baja a la alta. Pudo haber sido muy práctico correr este mismo piso hasta la pared, pero lo que decidimos fue que desde abajo también tuvieras estas sensaciones de dobles alturas o alturas y medio. Y fíjense los soportes aquí. ¿Algún tratamiento especial para estos taquetes o cómo funciona? No, en realidad no. Son taquetes expansivos primero y metimos el tornillo y ahí se van. Esto es lo que queremos evitar en esas partes de las grietas, que estos se empiecen a mover. En la parte de abajo no se nota ninguna grieta de esas porque está tapada por la misma mitad. Buenísimo. Toda esta superficie es de madera sólida, no tiene nada de estructura más que la pura madera. ¿Sólo la madera arriba de las vigas? Sí, arriba de las vigas. ¿Y qué madera es? Porque aquí cambia. Este es un pino, pero está compactado. Esta es una madera que viene de una fábrica, que viene en tiras, las van pegando y las compactan. Te vienen en tableros de 1, 22 por 2, 44 y nosotros vamos haciendo los cortes y las uniones. No es nada. Aquí si te desomas a ver la viga, cómo es de potente también, cómo se ve la fuerza. ¿Qué peralte tiene? Tiene, es una viga de 25 centímetros en la parte de arriba, más patines. Debe tener más o menos como unos 30. Buenísimo. Está soportando, ¿verdad? Todo el peso del... Todo se soporta mediante esta viga. De la cubierta. En esta parte de acá, si te das cuenta, la estructura está hecha solo con un marco rígido. Esta parte es de concreto, que está oculta en este muro, por eso su importancia en este muro. Aquí se une con una placa en esta parte de acá y termina el marco hasta el otro lado. Entonces nos libera todo el espacio solo con esta viga. Excelente. Y baja un poquito la luz, ¿verdad? Aquí se vuelve una zona un poquito más íntima y que luego recupera la luz en el distribuidor. En el distribuidor de la planta alta tenemos una luciérnaga acá con cristal esmeril, con unos tonos en grises y en dorados para que nos dé este tipo de iluminación. Buscamos las texturas también en obra para que tengan ciertos remates visuales algunos muros. Aquí es donde te somas al balcón que te mencionaba en la subida, interaccionas otra vez la planta baja con la planta alta y tienes de remate de nuevo el árbol de la vida. Buenísimo. Ese remate está genial. Denle like solamente por ese remate. En esta parte de acá tenemos el juego otra vez de diferentes tipos de pisos. Que entiendas que aquí estás en un área para poder estar en calcetines y en todo, estar aquí descansando viendo un poco lo que pasa. Y aquí ya entras otra vez a la parte de circulaciones. Ves un poco lo que son las diferentes tipos de cubiertas que son en madera o con cristal. Y tenemos la distribución de tres habitaciones. Una primera que está en la parte norte de la casa. Es la única que tiene una ventana que da al exterior precisamente por la distribución de ella. Esta tiene disposición de una o dos camas matrimoniales. Para cuando venga la familia de uno de los hijos ya se pueden quedar aquí con los nietos. La idea de la casa es que liberamos otra vez el espacio hacia arriba para que se sienta bastante cómodo. Tiene su propio guardarropas, closet. Y de nuevo jugar con un poquito de texturas para darle la importancia a lo que es la cabecera. Muy bonito el trabajo de la carpintería, ¿verdad? De los muebles. Son muy, muy finos también. Bonito el closet. Fíjense la altura. No llega al techo. ¿Qué medida tiene? Esta pieza debe tener como unos 5, ¿verdad? 5.40 tienen más closet. Más closet. Son 6 metros totales. Buenísimo. Y la carpintería de las puertas era lo que nos comentabas. Esto es guanacáxtle. Sí, esto es guanacáxtle. Nosotros en la región tenemos la ventaja de que tenemos este tipo de maderas a la mano. Uf, qué belleza. Y esto es importante. O sea, en la parota o el guanacáxtle tienen sus vetas, ¿verdad? De repente distintos colores. Para que como cliente o usuario, pues tampoco no pidas que sea completamente homogénea toda. Porque no es natural. Yo creo que eso buscamos. Buscamos que estas vetas se vean. Porque a veces igual que al principio, Arqui, escondo la veta, ¿no? Que se luzca, pues que se vea blanca. Y que se vea el cambio de tablón. Pues no, no pasa nada. Al final de cuentas le da esta riqueza de colores a la misma puerta. Lo que no pasa, por ejemplo, con aquel closet en color más neutro, pues. Sí, sí, sí. Eso es un tipo de madera. Ese ciprés, buscamos ese color nada más. Y rematamos con puertas más, más, con más color. Muy bien. Comenten, ¿qué prefieren? ¿Prefieren que se vea la veta o prefieren que no se vea? Mira, esta puerta todavía tiene más, más riqueza de colores. Claro, esto es un tigre. ¿Y de cuántas son las fajillas? Como de 12, no, de 16. ¿El ancho? Ajá. Este es de 14 centímetros. Ajá. Que vienen dispuestas en esta parte. ¿Y baño compartido? Ah, no, esta es la otra habitación. No, esta es la otra habitación. Sí, que buscamos que la iluminación fuera cenital. Aquí tenemos también el acceso también a la parte de servicios en la azotea. Porque, pues como es teja, se nos complica que pasen las personas a darle mantenimiento ahí arriba. Y ahorita, pues estamos disponiendo de esta habitación como una área de dormir todavía. Aquí tenemos, en el mismo área neutra de acá, un baño compartido. Este baño tiene también una ventilación cenital. Cuenta en su área de regadera, su disposición del WC y su lavamanos, ¿no? Me gustan estas ventanas altas. Y te da también la altura total con las cubiertas. ¿Y cómo la abres? Ah, aquí está el truco, jóvenes. Fíjense, esta sí tiene, esta sí es de bisagra. O sea, si tiene un tema, diré que sí es. Excelente. Sí, son como dos o tres movimientos, ¿no más? Sí. Muy generosos los espacios, ¿verdad? Este baño, ¿qué tendrá de ancho? Como uno... No, este tiene dos metros veinte. ¿De ancho? De ancho. ¿En serio? Sí. Fíjense. De la distancia a la taza, de la punta a la taza, pues sí, hay como uno cuarenta. Está muy bien. Esta es una última habitación. Esta funciona como tipo suite, para que alguien pueda ocupar con niños un poco más grandes. Tener esta sofá cama, que da la vista hacia lo que es el jardín, que es una recámara previa a otra recámara que está aquí. Que puede funcionar como una segunda recámara principal de la casa, ¿no? Tiene este juego del evento acá aéreo, que en realidad no es más que el canalón que nos recibe todas las aguas de estas pendientes, porque atrás de este muro ya está nuestro vecino. Entonces, funciona como canalón de cuestión de aguas, pero también funciona en el interior como para darle un modo de nicho a esta parte de la habitación. ¿Y cómo es el canalón? O sea, ¿es de concreto, es de...? Es un canalón de concreto. Es un canalón de concreto, va pulido con cemento gris, como si fuera una cisterna de agua, precisamente para evitar cuarteaduras y todo. Después le pusimos un impermeabilizante y sobre él corren las aguas a dos partes. Como el tiro de la casa es muy grande, entonces la mitad hace hacia este lado y la otra mitad hacia la calle. Excelente. Cuando vas a aplicar esos canalones, el Festerbonta, es un material muy bueno, ¿verdad? Porque le sella, sella ese canal, el cemento todavía queda muchísimo más resistente para evitar el flujo del agua. Es que el control del agua sí está bien complicado. Entonces, creo que esos materiales son lo ideal para todo eso. Buenísimo. Vayan, vayan a ver todos los productos que tiene Festerbonta para ustedes. Este es el otro baño, es el que platicábamos hace un momento, que tiene comunicación en la misma chimenea. Que nos ayuda un poco con el juego de la iluminación. Tiene el tiro de ventilación en la parte de atrás. Allá está un extractor. Y tenemos un cristal esmerilado que nos permite darle luz. Pero se conecta con el baño de abajo. Se conecta de manera funcional y no de manera visual. Excelente. ¿Y cómo está funcionando aquí la extracción del aire? Con este. Fíjense cómo está ahí con su marquito en el vidrio, ¿verdad? Bien colocado y simplemente está succionando. Solo está succionando y tira hacia la misma chimenea que por aires naturales. Y así llevan todos los vapores. Excelente. Esas jóvenes en plantas se deben ver muy bien. Y las uniones de las cubiertas, ¿verdad? Sí. Fíjense cómo se juntan todos los perfiles. O sea, vienen los PTRs y abajo hay otro PTR. Sí, es el principal. Aquí, como el tiro de la casa es más corto, no necesitamos de una viga ahí, como en aquel. Por eso el PTR. Porque tenemos muros que nos ayudan a cargar eso. ¿Y por qué no hacer que coincidiera con el muro? Ah, no, porque fue un gran detalle cuando estuvimos haciendo el proyecto. Las cubiertas vienen a diferentes alturas, pero a diferentes ángulos. La casa se ve bastante ortogonal, pero en realidad tiene una diagonal muy pronunciada, de más de dos metros tal vez de apertura, hacia ambos lados. Entonces, la cubierta, si la abríamos de un lado, nos pateaba del otro. Entonces, todo el detalle que pudimos librar en la parte de plantas, nos fue resolviendo en la parte de cubierta. Es un equilibrio. Es un equilibrio, la verdad es que sí. Después había la idea de que fuéramos o le íbamos a poner un plafón en madera, pero al final de cuentas a los clientes les gustó mucho cómo nos quedó y que se viera la estructura y nosotros tampoco tuvimos problema con quedar así. Mucho más económico y sí se ve bien. Mucho de lo más complicado de acá fue el control de las aguas. Hablábamos de este canalón, pero ya te imaginarás cómo está este esquinero cubierto para que no nos entre en el agua. Cuatro capas de la membrana del Fester, ¿verdad? Sí, para que cubra todo como una bola, ¿no? Y cómo se va a unir también con esta, pues no tiene problemas, porque tira agua hacia el jardín, aquella tira agua hacia la parte del corredor, pero sí nos llega un momento en que tenemos dos cubiertas en esta forma y otras dos en nuestro lado. Entonces, ahí ya se nos empieza a complicar. ¿Y cómo lo hacemos con canalones interiores, estos tiros de agua? ¿Canalones interiores? Sí. Y ahorita vamos a ir para allá. Denos un segundito. ¿Qué se va a hacer el bonus track? Muy bien. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final de este bellísimo recorrido y hay que agradecerle al maestro César Guillén, que además es presidente del Colegio de Arquitectos de Comitán y que muy amablemente nos invitó a un encuentro, un encuentro internacional que acude arquitectos de Guatemala, de todo México y que estaremos... Bueno, yo creo que para cuando se vea este video ya fue, ya fue todo un éxito. Espero que todos tengan ya un buen recuerdo. Nos acompañó el arquitecto Alejandro da Costa, arquitecto Lucio Muniain, arquitecto Manuel Pérez. Gracias, de verdad, por tomarnos en cuenta para grabar este, Abraham. Siempre bienvenido a Comitán. Esta es la arquitectura que hacemos aquí en la región y espero les pueda gustar. Encantados. Todos hemos disfrutado muchísimo. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales, arquitecto, para que los puedan contactar? Es en Instagram, Guillén Caballero Arquitecto. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Hasta pronto, jóvenes. Cuesta para ir. Hasta adelante. Para terminar la grabación, queremos invitarlos también a una parte que tenemos en el jardín. Es una disposición de un medio cañón que tenemos hecho, por medio de ladrillo, pegado todo a mano, con un artista, un albañil artista de la ciudad de Querétaro que vino a hacernos este trabajo, en donde fue pegando todos los ladrillos para hacer una gran cúpula, que hoy van a poder ver. Es el área social del jardín. La disposición de este elemento está por medio de seis columnas principales. Y si se dan cuenta, es una gran bóveda que tenemos acá de la del aparente, la cual fue hecha por, te digo, es por un artista, porque es una sola persona que vino con un ayudante, trabajó de viernes a domingo, una semana total, semana y dos días, él solito con su ayudante hizo todo este elemento. ¿En serio? Tiene una cortadora, todo a mano, con la misma cuchara cortaba el ladrillo, lo medía todo conforme la palma de su mano, y fue la altura de este elemento, tiene la altura de esta persona, que puso su andamio en esta ceja de concreto, puso el andamio y toda esta altura la tiene donde iba poniendo. O sea, el andamio llegaba hasta la viga. La nave estaba descubierta, era este elemento aquí. Lo contratamos a él cuando ya pedimos que nos hiciera este elemento de ladrillo, entonces sobre este elemento blanco que tiene como una ceja, ahí descansó todo a su andamio, y de ahí hasta la parte superior de la bóveda, es la altura de la persona que venía con su cuerpo midiendo su mano y venía poniendo todo el pegue de ladrillo. ¡Qué locura! Y a ver, una pregunta, porque te habla de un artista, ¿verdad? Y el trabajo cuesta, el trabajo de un artista cuesta. ¿Cuánto costó? ¿Cómo cobró? Costó 60 mil pesos. ¿Mano de obra? Sí, de mano de obra. ¿En una semana? Sí. ¿Una pareja? Sí. Ya incluyó sus viáticos y todo, pero si te das cuenta también el gasto que pudo haber sido con concreto, también bajamos los gastos. ¿Eso ya incluyó sus viáticos? Ya con todo, todo y todo. Ok, pues eso le baja un poco. Pero de todas maneras, ¿para una semana dijimos o dos? Sí, es una semana, una semana y media más o menos. Pues creo que el maestro de obra puede ganar muy bien, ¿eh? O sea, eso te dice que... Y cada vez va a cobrar más, ¿eh? Ojo con eso. Seguro. Cada vez va a cobrar más, porque cada vez hay menos gente que sabe. Entonces, tampoco, joven, si tú no quisiste estudiar, ¿verdad? O más que no quisiste, no pudiste, porque mucha gente no tiene la posibilidad. Su papá desde los seis años se lo lleva a la obra y ni modo, mijo, te fregaste. Así va a ser tu vida. Entonces, si tú corriste con esa suerte, porque es así, literal, pues tú no pediste, ¿verdad? O sea, a ti te tocó llegar ahí. Puedes hacer muchas cosas. O sea, si te perfeccionas y te especializas... Es una técnica de perfección, pues, al final de cuentas. Y luego, cuando vas viendo que no trajo ni siquiera una cortadora, un esmeril, ni nada. Todo lo hacía con la mano y con la cuchara. Entonces, te das cuenta que vale la pena lo que te cobra y lo que hace. Al final de cuentas, llevamos seis, siete años, te digo, acá. No tenemos ningún problema de humedad. Todo está perfectamente bien hecho, ¿no? ¿Y cómo lo impermeabiliza? ¿O ustedes lo hacen? No, él también. ¿En serio? Después de que termina de hacer toda la bóveda con ladrillo, él mismo empieza a poner una aplicación en blanco, que es la que se ve por la parte de arriba, que es con un cementante, con una cal también, una cal de la región, y va dando todo el pulido del área. Entonces, por eso se ve como un tipo casco, digamos, en la parte de afuera, que después se puede cubrir con la conteja y con lo que hacen las iglesias, por ejemplo. Se hacen cubrirla con teja esa bóveda y se queda oculta. Aquí dejamos que se viera, pues, y que se viera el agua, pues, no tiene ningún problema. Pues, muchas felicidades. La verdad que una muy buena inversión, ¿eh? Se ve perfecta, ¿sabes? No se ven ahí algún mal roce, ¿no? Una intersección. No, y hasta los detalles aquí, por ejemplo, esos rombos que hizo ahí. Solo él sabe cómo hacerlos. Hombre, hombre, esto es puro arte. Y por allá, pues, servicios, ¿verdad? Sí, es un bar, el bar del abuelito. Aquí tenemos una parte de jardinería, un poco también buscando plantas de ornato y de sombra. Allá parte de jardinería. Y un servicio de dos baños, que también tiene un detalle aquí con ladrillo y con una luciana en la planta. Que fíjense, este es un detalle menor, ¿eh? Pero es fundamental en el éxito de esta cubierta. Que no hayas tocado, ¿verdad? El vecino. O sea, que hayas separado, o sea, que hayas dejado este ligero jardín porque no mide más de dos metros, ¿verdad? No, nada más es de ornato. Te digo que, como siempre tenemos aquí el sol-sur, entonces aquí tenemos esta parte sombreada. Entonces buscamos plantas que fueran para sombra y plantas que fueran para jardín. Y aparte te deja esta circulación que no te sientes atrapado en un espacio, sino que en realidad es un espacio abierto. Entonces, esa ventana que fuera ventana sería sur. Recibiría sur. Esa sería sur. Esta sería sur. Claro, por eso nos estaba pegando el sol de frente caminando para acá. Muy fuerte. Y por eso también te pegas lo más que se pueda, ¿verdad? Porque entre más te despegues, más te va a entrar. Aquí se ve un poquito del juego de luz que se... Lo que se cuela. Lo que se cuela, sí. No podemos controlar este grado de luz, pero al final de cuentas, subiendo un poquito más la barda lo puedes lograr. Pero creo que también le das esta cierta sensación de luz. Sí, sí, sí. Muy amable. Aquí tenemos el juego de baños. Ah, aquí está la bóveda. Pues tú sabes, ¿verdad? Que la arquitectura viene de los italianos, viene de los romanos. De los romanos. Los romanos y los árabes son los padres de todos. Bueno, levanten la mano los fenicios, ¿verdad? Y la cocinita. Excelente. Hombre, arquitecto. Y a ver, la pregunta del millón. Un costo. Vamos a preguntarte dos costos. Costo por metro cuadrado aproximado de la terraza y costo por metro cuadrado aproximado de la casona. Sí. Aquí tenemos 600 metros, es a 10 mil pesos el metro cuadrado. De terraza. Sí, por la cubierta, la que nos elevó los costos. Y la casa debe estar en un costo más o menos, por tanta madera, tal vez de 25 mil pesos el metro cuadrado. Es que es la madera. La madera la que suben los costos acá. Buscamos técnicas que nos ayudaran a liberar los espacios, pero al final de cuentas, la madera interesa. Es que son vigas, o sea, no es triplar. No, aquí es madera maciza, es madera maciza. Y aparte también, pues, al tener tanto detalle de viguería, de esto, la manodura aumenta, porque lleva más detalles, es más artístico. Sí. Las casas minimalistas nos piden, nos evitan eso, precisamente, por eso son minimalistas. Pero estas casas nos piden ese gasto. Sí, 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 que justo leía un artículo de una revista de Vice, que decía que los millennials, nuestra generación, por fin está pudiendo comprar casa, porque, pues, ya tenemos casi, pues, cuarentas y así, y apenas, o sea, apenas estamos entrando ya a hacer la edad productiva, madura, y te dicen, y están comprando casas para remodelarlas, ¿verdad? Porque construir desde cero puede ser todavía más costoso, en Estados Unidos más todavía. No, y lo que encuentras es suelo, pues, el que nos estamos buscando es sin suelo, con servicios públicos. una zona, ¿no? Al final es ubicación, 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 ubicación. Entonces, te dicen que la moda de los millennials es comprar, una casa noventera y remodelarla con esta nueva estética minimalista, que es de muy, muy sencilla, y como tú dices, no nomás es por la estética, sino es por la economía, ¿verdad? O sea, si quieres volver a hacer esto. No, no, la verdad es que este es un trabajo artístico, es de los españoles, y el tiempo que les lleva a hacerlo, pues, y a los carpinteros también. De acuerdo. Arquitecto, muchísimas gracias, muchas felicidades. Otra vez, por favor, las redes sociales. Sí, Guillén Caballero, arquitecto, está en Instagram, ahí los esperamos. Bien, en obra. Bien, en obra, por supuesto. Seguiremos conociendo más de su arquitectura, esperamos todos. Ya nos vamos, jóvenes. Yo soy el arquitecto Abramco Taparedes, reportando, reportando desde Chieapas, Comitán, casi frontera con la hermana Guatemala. Saludos a Guatemala.